¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para Barcelona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a las chicas que hicieron los pastelitos también ricos! ¡Sí! ¡Están buenos! ¡Ajá! Si decirles que nosotros no estuvimos en la cocina o estuvimos en otra área acá Yo estuve en Mixing Mix Up ¡Ricos están! ¡Gracias! 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 ¿Ya comió ya? ¡Buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Andaban hambre? ¡Gracias! 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 Sí ¡Mira como her 채 la bandera! ¡Ah, para que estoy ahí como que! ¡Ay, me unté! ¡Y para Jonathan! ¡Vas para que no heten si vas! ¿Vas? No seas vivo, comételo vos, para el trabajo. Lo que pasa es que él... No lo que pasa es que cuando estaba haciendo... No, él estaba volándole. ¿Por qué no, tita? ¿Por qué no, tita? No estábamos comiendo con la boca. Igual a mi papa, Micho, hace cuando estaba a la tarde. Micho, si hubiera una vez la cámara, le metíamos los chicos a los chicos a la boca. Los chicos a la boca es de nosotros. ¿Algo está? No, 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 no. No, 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 no. Ya viene estando cansado. Ya viene estando cansado. Hay que mirar a ver. Mañana puedo mirar a todos. Cuando tienes el cuerpo caliente y está trabajando, no sientes nada, pero cuando te vas a sentar y se te enfría el cuerpo. Mañana que llega. Mañana es miércoles No, hasta el otro Hasta el otro Siempre vamos a trabajar con usted Una tarde Se levantan las dos en la cama Un chelito Un chelito Un chelito Un chelito Se está echando agua No le echa agua al palito porque no le da caer Cuando pase por ahí Se va a colgar, antes no levantaba las patas y hoy la va a levantar Ya vas a ver Que hoy cuando pase se va a sentir más ¿Hm? No, una noche le tiene que echar agua No, no tiene No le puede echar agua Mañana Mañana No le voy a echar una calzada Mire esa tacita de café La mongolita ¿Cuál mongolita usted? Usted No sé si me dijo la norma que le dijera Sí Va Norma Norma Era todo mongol Va Va No mentira Yo no he dicho nada Se inventaron Es por queso Es por café No Pero no le dio mincho hoy Yo ya lo vi anteriormente Y le llevaba Porque yo lo hice Estaba en el café Otro turno Ellos le dieron fresquito A mencho Ya pero mejor el café Si Mejor el café Es más saludable Es más saludable El frasco estaba mal Y él se lo tomó Pero está rico el frasco también ¿Va que sí? Gracias Mari Yo vi Algo Algo ¿No? ¿No estás aquí? Lo hice en la ventina 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 ¿Qué tal le va? ¿A ti va? Mi amor Gente es aquí Dígale al año ¿Ya te la comiste? Ay toda ¿No quieres más? No No Ve llegando de nieve Guayo Ay guayo Están tan chulos Mira Vemos la chelona Ya disfrutando Ve Permiso Ve ¿Verdad? ¿Verdad que quieres más? ¿Verdad que quieres más? ¿Verdad que quieres más? ¿Verdad que quieres más? No Ya vengo Ya regreso Oye hijo Oye No 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 Jueves Marte Marte ahora ¿Dónde es? El jueves El jueves Si yo no quería ir por allá Pero mañana tenemos libertad En la mañana ¿Qué tal? No llenamos con los retos ¿Vamos? Vienen los otros retos ¿Ven a la mañana? ¡Como siempre! ¡Acierto! ¡Como cierto! ¡Vaya la rocita! No, le traes una boca a uno ¡Vean! ¡Fue buena amiga! ¡Fue buena amiga! ¡Fue chile! ¡Fue chile! ¡Fue chile! ¡Fue chile! ¡Fue chile! ¡Otro más! ¡Hue chile! ¡Fue chile! ¡Fue chile! ¡Fue chile! ¡Fue chile! ¡Fue chile! ¿Quién te ve? ¡Porque estoy con penada! ¡Fue chile! La noche la trae uno. Yo voy a gastar la parte de mi tía y la parte de mi hermano. Churubo. Churubo. Le podrían haber echado otra, don Güell, ahí sí hay. Vaya, ahí hay uno. Cuatro de los dos, ¿cuatro? Cuatro de los dos. Cuatro de los dos. Sí, cuatro de los dos. Agarralo. El Güell le traiga uno. No, ya no. ¿Tienes otro? No, ya no quiero. No, ya no quiero. Ay, disculpe el pueblo. Muchos también me acaban como tunco. Me da pena, dije a la bella, mi abuelo, porque ya tomiste. Estoy con más corto, yo... Ya que ya no me da. Mentira, güey, yo no he hablado nada. No me da, hijo. Están buenas. o sea, Un saldo. No me da. Me vas a matar a mi abuelo. No, 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 no. Ahí te está haciendo una miradita algo rara. Un subjabal. Se lo dice. Sí. Se como en pata. Ya ya ya. Se las panellas las nucas. Que bonito lo que está. No, no me da. Oye que tiene más huevo que papas. ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿No estás cansada por estar comiendo? No, por estar comiendo no, pero sí estoy cansada. ¿No estás cansado para comer, po? No, no estás cansada de estar comiendo, ni igual a 7 mil gramos. No crees, güey, si yo sé que crees. No, vos cuando comés, mira a ver, vos cuando comés te limpias la boca, o no? Yo toda y vos toda. ¿Cómo están los pasteles? Riquísimos. Riquísimos, sabrosos. Deliciosos. Así es. ¿Vos, Jono, cómo están los pasteles? Riquísimos. ¿Y María? ¿Cómo están los pasteles? Están riquísimos. ¿Y las normas? ¿Cómo están los pasteles? ¿Las de impuesto? Atapele a los ojos la norma cuando no. A mí no me importa dónde está la seguida. Vaya, jejeje. ¿Qué es lo que pasa, Will? ¿Cómo? De los suyos. El que puso el café porque dijo, ah, que ahorita está trabajando, le voy a tener el asiento aquí. Acádate que está por un lado, no ahorita. Sí, qué lindo. ¿Cómo está el boludo? Ah, va a comer donde no pegue el solde. ¿Dónde no pegue el solde? ¿Dónde no pegue el solde? Me he dicho, no le voy a comer. Ven, Micho, Micho, cambiemos el sillo entonces. Va. Si no te sentes cómodo. Venite. No puedo creer, Micho. ¿Qué barbaridad? Si ella permite. ¿Qué barbaridad, Micho? Si ella lo permite, me voy. Alentate, Micho, que vos vas a mamar y más cabeza. ¿Cabeza de qué le dijeron? Ah, no, no. ¿Vos no, man? ¿Cabeza de qué le dijeron? Cabeza de tronco. Ah, cabeza de tronco le dijeron a los niños. Igual yo se come de pocos Mira papá, papá, papá Papá, papá Tengo que esconderle una miradita Un saludo Un saludo para todos los amigos suscriptores que los están mirando dijo mi papá Millones para todos Así dijo mi papá que los están mirando ¿Cómo que aquí mire? No está machista arrancando Si el señor me traga el nivel ¿Cuándo iba a llegar? No es un poco sin cacho Mucho porque pues mi chaviza muy bien Tanto que usted como yo tenía aquí Porque de aquí hubiera quedado bien alto Muy alto Ya le está reclamando pues Sáquenla de panza usted Sáquenla No mire me engaña Guayito pero enfócale la carita Es que las patas le enfocan ¿Por qué va? ¿Por qué las cámaras le agachan? No, no, no No hay que ver Bueno y ahorita el centro de vacunación Como que cuerpecito de gato El bebé Bien gordo de arriba y delgado de abajo Algo así que veo yo No está bien No es porque tal vez la burla sino que ya se va emparejar Dígalo Dígalo La norma La norma Ya me salió uno Uno puede ser seco Gordo Como sea Pero siempre hay una persona que te ama Y sos feliz tal como vos Y te quiere como vos sos no importa que tenga el drama un montón La madre La madrecita de uno Claro Porque no hay otra persona que lo ama y lo quiera Miren Guayo Venga pues No robamos ¿Sabes qué? Hay dos personas Es su madre y la persona que más lo quiere a usted también Diosito y la madre son las únicas Sí Sí ¡Bravo Guayo! ¡Bravo Guayo! ¡Bravo Guayo! ¡Bravo Guayo! ¿Cómo se siente perdón Will? Guayo Voy a aprovechar yo el momento Un poquito Un poquito cansadito Pero aquí estamos ya comiendo Gracias a Dios Voy a aprovechar el momento Que gracias a la amiga Marleny Les mandó algo a ¿A todos? No a una gente Solo a dos personas ¿Más? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Señor Ay Dios mío Ay Dios mío Dijo que le diera 50 dólares a A la más grande del canal A la niña A la niña A la niña O a la niña No, y uno dice Yo dije Porque aquella vez quedó Quedó fuera ¿Será que fue a la tortolita? Me dieron Me dieron que le diera 50 dólares a la más grande del canal La más coqueta Es la más Es para el salero Traba los ojos Ay amor Qué lindo soy yo Ay mi amor Vamos a la 25 Para la norma Ahí está Ahí está ¿Para qué? Porque le dije Que le dolía la cabeza Tiene que hacer ese Sí amiga Cómo le dije Cómo le dije Qué temen Qué temen Qué temen Qué temen Qué temen Y otro 50 Es para la María la mera empalomada Oh Chica Sí La mera empalomada La mera empalomada Curtido Ella dice que está enferma Y le caen desmayo Hola la paja que tiene María Le enseño la cámara Sí Hay que tener pruebas La partida La partida Ya le dije a usted Hable cosas correctas Gracias por lo que me mandó a mí Y también le mandó algo a la Ana También ahí Ok Gracias amiga Marlene Es que la amiga Marlene Así es Gracias a la amiga Marlene Por los 50 dólares Sinceramente Gracias Hable una primero La va a bendecir donde quiera Gane su trabajo Y le mando un abrazo Desde aquí de la distancia La quiero mucho La quiero mucho Trabalos pues Trabalos Trabalos Oh Si la va a ver bien Así es Agradeciéndole allí A la amiga Marlene Que me ha bendecido Por estos 50 dólares Pues yo sé que Era también para este Para ir a pasar consulta también Porque a usted Le caen desmayo Dice Solo ver a Mincho María No pues yo le agradezco la amiga Marlene Pues yo ya tengo los exámenes Ya sé lo que tengo Pues nada más me tengo que comprar la medicina Ya sabemos lo que tiene Así es Ya hay muchas gracias Me la bendiga La mente Tenemos tiempo en el video todavía Usted me dio peor Mincho Sí Y también decirle al amigo Marlene Que fue un honor para mí Hablar con ella en la mañana Que era algo secreto Que yo no la conocí Nunca vi oí su voz Y ahora lo pude y lo voy a escuchar Uy Dios para que se ayude a dele pues entonces por qué no habla en lo que me iba a perder no este bien como le dije yo de tanto detalle ya le tiraron la pregunta no necesidad que yo se lo diga de nuevo quiero agradecer al amigo federico quintana él le envió la vez pasada 10 dólares para completar para retos que se hicieron y hay algo por ahí pero me dijo el secreto el día que se va a hacer usted les dice así de que ahorita yo voy a entregar todavía aquí 50 dólares que también mandó el amigo porque la vez pasada habló ella que se iba a ir a hacer un examen o que se lo fue a hacer es que ella fue a hacerse el examen completo de ese cuerpo entero cuerpo entero pero es muy escaneada que doy y ahorita pues el amigo ahí mandó para que se ayude porque me preguntó a mí don will no sabe si a maría le han ayudado con con el dos si ya le habían ayudado para la compra de medicina entonces yo le dije hasta que yo sepa no entonces me dijo pues hágalo yo lo iba a hacer el día que venimos a las actuaciones pero no me quedó el lugar ya de hacerlo y no andaba también el dinero en ese rato entonces este y vi el mensaje también cuando salí aquí a la carretera vaya no puede hacer nada pero entonces este el amigo me dijo que le entregara los 50 dólares a maría ahí está gracias amigo Federico Quintana dice Quintana ahí muchísimas gracias que me lo bendiga y dígale que va a amarrar bien la tanga ahí porque la va a amarrar siempre me la amarró bien pues ahí está bueno pues con esta entrega nos despedimos nos vemos un próximo ¡Gracias!